El mercado y el comercio en sentido general tenemos un agotamiento, producto de que el viernes fue declarado día de fiesta y hoy lunes es un día demasiado fuerte para el comercio. Por los compromisos, por la situación económica que está viviendo el pueblo dominicano, de que hay un poco bajo en la circulación monetaria, eso ha obligado a que todo el comercio abra su puerta y se integre a las labores y que posterguemos esos reclamos con nueva metodología, que posterguemos los reclamos huelgarios para una parte que sea ya la excepción a las reglas, no que sea la regla en sí. Entonces yo creo y les tendemos un llamado a esas organizaciones que a lo mejor sus objetivos son nobles y puros, que busquen métodos fiables y que nos juntemos todos para que entre todos busquemos el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento de la economía de San Francisco, pero que no se pare la producción, que no se detenga el desarrollo, porque es vital para todos los franco-macorizanos que podamos seguir trabajando y desarrollándonos día a día.